La relación que hay de estadounidenses y de otros países, incluso de Europa, hacia México por las condiciones en que ven ellos que se vive aquí en nuestro país y que nos llena de orgullo, sin embargo, no nada más es una afectación económica que ya lo resolverá la jefa de gobierno y las autoridades de las ciudades en donde sucede esto, pero ahí empieza una campaña de odio de algunos vecinos originarios que empiezan a pegar algunos stickers, etiquetas, calcomanías en diferentes mobiliarios de los barrios, por ejemplo, de la Condesa, de la Colonia Roma, donde dice que se vuelvan, que se regresen a su casa, incluso en inglés, con pues algunas palabras altisonantes en su idioma. ¿Cuál sería su mensaje? No, que no debe de hacerse. Diría que es hasta pecado social. Y nada más para terminar con eso, que lean la Biblia para que vean lo que se dice sobre el trato que se le debe dar al forastero, al migrante. ¿Cómo se le tiene que tener consideraciones, protegerlo? Además, todos somos migrantes, todos. Y tenemos que ir hacia la fraternidad universal. ¿Cómo vamos a protestar si maltratan a nuestros migrantes en Estados Unidos? Y si nosotros hacemos lo mismo aquí, ¿con qué autoridad? Además, es injusto. No es correcto. Además, México es la casa de todos. Esta ciudad, en especial, es la ciudad de los encuentros. Aquí hemos llegado de todas partes. Y esta es una ciudad muy fraterna, muy solidaria. Esta ciudad de México. Imagínense, yo tabasqueño, de Tepetitán, Macuspana, y me permitieron que yo gobernara la ciudad de México. No, esta es una ciudad muy fraterna, muy solidaria. Pero eso es lo que aplicaba. Bueno, está bien. Pues fue un poco lo que dio a conocer la fiscalía en Estados Unidos. Pero bueno, y para arriba. Y junto. O enfrente. ¿Qué? Pues hay que limpiar. Y de arriba para abajo. Entonces, es muy bueno lo que está sucediendo. Porque algunos pueden decir, ¡ay, qué vergüenza! ¿No? O lo que decían algunos periodistas al principio. Se está juzgando a México. La señora Casas. María Parra. Sí. Se está juzgando. No, 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 no. ¿Cómo dice coloquialmente? A mí que me revisen. O sea. Bueno, vámonos. Una más. Sí.